Me alegró recibir una llamada de mi apoderado desde el momento que yo miro la llamada que es de Estados Unidos y miro registrado que es el nombre de mi apoderado, Don William Ramírez. Yo digo yo, son buenas noticias, pues es lo que estaba esperando ya hace rato, porque Don William no es de lo que le gusta estarme llamando constantemente, a estarme preguntando o decirme cómo estoy, y él no, le gusta, por ejemplo, ahorita él me había dicho que yo te voy a llamar, Félix, ya hasta que tenga la pelea. Entonces yo más o menos sentí esa sensación desde que miré la llamada, me emocioné bastante, y dicho y hecho, eso fue, él me llamó para darme la noticia, Félix, ya está la pelea, me dice, 20 de octubre en Australia, entonces yo, felicidades, me dijo él, entonces yo emocionadamente le dije que muchísimas gracias por todo el apoyo, y también le dije que felicidades a él, porque tengo un trabajo en conjunto que venimos haciendo, ya mejor dicho, hace casi un año. Dice que la tercera es la vencida, ¿para vos qué significa esto? Muy bien dicho esa palabra, mi hermano, para mí esta no hay mañana, para mí este es mi futuro, esta es la oportunidad de, digo yo, de pagarle, retribuirle tanto a mi gente, a mi público, a toda mi gente de Nicaragua, retribuirle todas las buenas, las buenas vibras, las buenas palabras, los buenos deseos que ellos me han deseado todo este tiempo, que me han dicho que yo tal vez, yo soy el próximo campeón de Nicaragua, que yo soy el campeón sin corona, porque después de la pelea que tuvimos en Arrentina, el despojo que tuvimos, entonces la verdad que me siento como en deuda en todo esto, con mi familia también que siempre me ha apoyado, con mi entrenador Luis Cortés, que él también siempre ha confiado en mí, ha estado a la par mía, gente que también me ha apoyado, agradecido también con mi apoderado Don William, que ha hecho este sueño posible de pelear nuevamente el título mundial.